En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Sirva caña cantinero, sirva caña cantinero, sirva caña sin parar porque yo quiero olvidar a la mujer que más quiero Sirva caña cantinero, sirva caña cantinero, sirva caña sin parar porque yo quiero olvidar a la mujer que más quiero en mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue distorsiendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme y me debí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Sirva caña cantinero, sirva caña cantinero, sirva caña sin parar porque yo quiero olvidar a la mujer que más quiero Sirva caña cantinero, sirva caña cantinero, sirva caña cantinero, sirva caña sin parar Porque yo quiero olvidar a la mujer que más quiero Y me bebí tu recuerdo